De nueva cuenta, tomamos este micro Sé que hay gente que no apoya a este chico Y el año pasado ya saqué dos pinches discos Y ahora me toca cerrarles el puto cico Que tuve un bajón, claro, eso lo acepto Pensé en retirarme, claro, eso lo acepto Y sigo cantando pa' toda la gente que me escucha allá afuera Que sigue esperando que les tengan nuevos temas Y paro, cuando no me gusta el tema Y paro, con mi frente siempre en alto Y sigo cantando mis sentimientos reales Y sigo plasmando todos mis ideales Iba a dejar la música por una mujer Más tarde comprendí que la vida no es así Que debo de luchar por lo que quiero y ser feliz Llevo a mi familia presente a todos lados Haciendo que se escuche cueste lo que cueste El apellido Ortiz en todos lados de México Que yo no soy de bar o mucho menos soy de barrio Tan solo soy el chico que se hizo lírico Que sentimientos plasmo en cada tema Cada letra, cada renglón Más sigo pensando que soy de otro planeta La feria si llega a ese caso a mi me da igual Más del amor, créeme que no espero nada Pero le agradezco a la que rompió mi corazón Gracias a ella hoy escribo lo que escuchas Me abrió los ojos de pensar en lo que quiero Porque muchos buscan la fama y el dinero Yo solo busco que reconozcan mi esfuerzo Andar sonando por todo México Créeme que voy por el camino correcto Ah, y voy cerrando hocicos Es el Ramiro Desde VG Producciones 2-0-1-9 Renacer Ya se la saben Brrrrrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara ¡Gracias!